Ahora por las 2 del 7 Como nunca antes, por primera vez en la historia se condena a un diputado dominicano por narcotráfico y otros delitos adyacentes y el caso de Miguel Gutiérrez es raro porque Miguel negoció con la Fiscalía y en base a las negociaciones por delaciones que hizo del negocio y de otras personas vinculadas a su grupo y a los que suplían de droga él negoció 5 años de cárcel con la Fiscalía sin embargo, en un caso raro, insólito y poca vez he visto el juez rechazó la petición de la Fiscalía y en vez de darles 5 años le dio 16 años de cárcel de todas formas Miguel Gutiérrez por buena conducta podría salir en la mitad de la pena bajo palabra, bajo parola como dicen los norteamericanos y como él tiene ya casi 3 años preso que en mayo cumple 3 años en 5 años él podría salir y acogerse entonces al programa de protección de testigos porque él era un testigo de la Fiscalía y como dice Manapora aquí metió mucha gente en palo hondo y entonces él es una persona que debe ser cuidada para evitar ser agredida o ser asesinada por la gente del bajo mundo de una manera que tendría que acogerse porque él no puede salir del país cuando él sabe que sale bajo palabra en 5 años él no puede salir de Estados Unidos tiene que mantenerse allá hasta cumplir los restantes 8 años y entonces tendría que acogerse al programa de protección de testigos Es bueno, gracias, gracias Nicolás y Carlos Es bueno que esa información sea debidamente amplificada en el país yo creo que eso manda un mensaje necesario especialmente para los jóvenes que entienden que hay algunas vías rápidas para alcanzar el éxito personal y económico y la verdad es que si bien es cierto que muchos jóvenes no solamente jóvenes personas maduras inclusive que se involucran en ese negocio han logrado avanzar y mostrarse como un ejemplo de éxito no menos cierto es que en la mayoría de los casos ese es el destino final de esas personas esa es la suerte que corren Es el mejor de los casos ese Tienen momentos Porque muchos terminan muertos Sí, bueno, eso es interesante Así que, por favor que esa información siga circulando en la República Dominicana que los medios se ocupen de amplificarla Bueno, hay datos al margen que se están produciendo con respecto a esta información Uno de ellos es que el juez a pesar de las personas que él había dicho que eran sus cómplices el juez pidió algo más y no aceptó la negociación cinco años Entonces es muy probable que hacia la Ciudad del Sol en cualquier momento pues comience un desfile de algunas personas que están involucradas por él en ese expediente Este es un caso que se da en República Dominicana por primera vez que una figura de un estamento como es el Congreso de la República haya sido condenada por los Estados Unidos Hay que recordar que sobre este caso siempre se generaron muchas especulaciones La historia nos ha enseñado que generalmente ese tipo de caso los Estados Unidos lo maneja con un alto nivel de discreción Nunca hemos visto que se exponen las supuestas personas ligadas al mundo político ni empresarial que estarían vinculados a los narcotraficantes porque siempre a nivel de medios de comunicación de redes sociales basados en fotografías basados en algunas otras cosas pues la gente hace muchas especulaciones pero hasta ahora en los casos más sonados que ha tenido la República Dominicana no hemos tenido evidencia de que los Estados Unidos hayan señalado de manera directa ni a empresarios ni a políticos que supuestamente están ligados a esas operaciones bueno pero en el caso de él él fue el acusado principal empresario de la droga aquí hay muchos empresarios entre comillas dedicados a esas prácticas pero él en este caso él era el imputado principal en esa acusación y no se vio por lo menos públicamente lo que la gente siempre espera que la gente quiere ver que se produzca un desfile de personalidades que generalmente son mencionadas hay que ver como que a mí siempre me llamó la atención de manera sintomática como Estados Unidos este caso que ha tenido todo el tiempo para trabajarlo para investigarlo pues una vez entramos en la proximidad del proceso electoral en la República Dominicana pues este caso se comenzó a movilizar y de hecho de manera anticipada ya se había producido un acuerdo que llevó a que el señor Gutiérrez renunciara como diputado porque al parecer después que él recuperó la memoria recordemos que él tenía problemas de salud mental según habían dicho las propias autoridades norteamericanas después que se recuperó que se produjo el hecho del pago al señor de la Vega al señor Mickey López después de eso él recuperó la memoria y entonces resulta que en ese interín pues la Cámara de Diputados anunció que él había renunciado entonces parece ser que ya las complicaciones de su caso eran más que evidentes y no quedaba otra alternativa que para evitarse un conflicto de estado a estado que él optara por la renuncia y entonces ahí conocemos ya la decisión judicial Carlos que hoy revela el diputado Sócrates Pérez del PLD que Miguel Gutiérrez no fue que él fue de vacaciones para Miami a pasear que él habría ido a entregarse porque parece que la justicia norteamericana a través de la cancillería departamento de estado en este caso le notificó al gobierno dominicano que iba a solicitar detradición a Miguel Gutiérrez de acuerdo a lo que plantea Sócrates Pérez y que alguien del gobierno convenció a Miguel Gutiérrez que le evitara un problema al gobierno dominicano con la solicitud de detradición y segundo que él yendo allá a entregarse él podría negociar mejor condiciones en su situación de prisión y entonces que esto fue lo que provocó que Miguel viajara a Miami y no que fuera a pasear eso es una aversión lo cierto es que la información oficial que circuló a raíz de su apresamiento en Estados Unidos es de que fue justamente descubierto por autoridades de Estados Unidos y que llegó con la intención de darle continuidad al tráfico de droga en el que él estaba involucrado no parece que fuera un acuerdo no parece que fuera un acuerdo y mucho menos que pudiera convenir a tal o cual sector en realidad le pasó a él como le ha pasado a muchísima gente ahí hubo una diputada que estuvo también bueno que estuvo detenida y pasó una situación verdaderamente difícil y que pasó bueno parece que pudo resolver su situación bueno pero lo que se dijo en principio cuando ese acontecimiento se produjo era que él había asistido a Miami específicamente a una graduación de uno de sus hijos y entonces al parecer no se sabe si fue en el avión que ya había un comité de bienvenida nos subió el avión aquí y llegó acompañado hasta allá o no se sabe si fue al momento de pisar suelo norteamericano que lo estaban esperando para recibirlo y entonces desde ahí se inició ese proceso el caso raro Carlos del caso de Miguel Gutiérrez Miguel Gutiérrez tiene tres años preso en Estados Unidos y entonces él tiene una estructura mafiosa aquí montada y tiene inversiones de millones y millones de pesos los casos raros que todo el mundo se pregunte en silencio que por qué la justicia de aquí no ha incautado los bienes de Miguel Gutiérrez y por qué no ha investigado la red de narcotráfico que dirigía Miguel Gutiérrez en el país no ha sido básicamente la justicia dominicana la responsable de darle seguimiento al expediente de Miguel Gutiérrez en realidad quienes se han ocupado de eso son las autoridades de Estados Unidos que ciertamente han sido muy meticulosas a la hora de darle seguimiento a casos de narcotraficantes de otros países porque generalmente con el resultado de esa intervención de las autoridades de Estados Unidos viene también un beneficio directo en términos económicos del gobierno de Estados Unidos que generalmente recibe una parte muy importante de los bienes que se le pueden identificar porque ustedes saben ciertamente que el narcotráfico se vale mucho la figura del testaferro y no solamente otros narcotraficantes sino personalidades en los países donde operan con un nivel de acreditación con un nivel de presencia importante en los diferentes círculos económicos y sociales de esos países eso ha pasado con todos con todos los grandes narcotraficantes que se han conocido desde la República Dominicana incluyendo a Figueroa Agosto acuérdense que Figueroa Agosto tuvo como responsable de seguridad a un coronel de la policía durante muchos ratos los temas de narcotráfico los temas de vinculación de ese vamos a decir así de ese sector delictivo nunca ha sido ajeno a nuestra sociedad ni a las sociedades en el mundo la diferencia que yo percibo hoy es que cuando se descubren y se dan situaciones como estas pues ya eso no genera la alarma social que en otros momentos se producían a raíz de que eran descubiertos vínculos y operaciones fíjense como ya en República Dominicana uno ve constantemente los casos en la justicia a una persona que está acusada de narcotráfico o de lavado siempre y cuando no sea político pues resulta que hay jueces que le dan medidas de coerción que consisten en garantías económicas y entonces eso antes la ley no lo permitía pero como fijó la ley entonces ya hay ya hay una flexibilidad entonces también hay una flexibilidad que muy poca gente ya no le da tanto apuro que lo mencionen o estar vinculado a personas que manejen grandes cantidades de dinero aunque no se conozcan que es su precedencia y que sean personas que no tengan una referencia social de que sean grandes empresarios de la República Dominicana tradicionales no simplemente si la persona tiene dinero en torno a él se articula un coro que disfruta de ese momento y no le preocupa ahora cuando ya el caso se descubre entonces ustedes saben que es lo primero que puedo poner una diaria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!